Hola, muy buenas tardes para todos. Anoche alrededor de la Plaza Independencia se ha concretado la primera marcha en reclamo de justicia por el asesinato de Carla Paz y del vigilador Alfredo Baigorria. La mujer fue asesinada de un disparo en el pecho cuando circulaba en el vehículo por diagonal Alfredo Guzmán. Por este caso, la división de homicidios detuvo ayer a tres personas que estarían vinculadas con el crimen. Y también hoy vamos a hablar del musical La Ciudad de las Estrellas, que ha logrado un récord de 14 nominaciones para los Oscars 2017 en 13 categorías. El film Iguala hacía la marca histórica establecida por Titanic y Eva al desnudo. La La Land ya bateó un récord en los Globos de Oro al llevarse los 7 premios por los que competía. Con estos y otros temas estaremos a partir de las 8 de la noche. Los esperamos y muchas gracias.